Mónica Cacel, se realizó un nuevo encuentro de los perritos pilas, comentanos cómo se desarrolló y cuántas personas pudieron participar. Estuvo fantástico, ha sido el encuentro informal más grande que hemos tenido. Había fácilmente 70 personas y entre 40 y 50 perros. El grupo informal más grande que hemos tenido. El doctor Leonardo Bataglia, que es un miembro nuevo pero muy entusiasta, le encantan los pilas, es veterinario, les dio una lección de cómo presentar un perro en exposición y los hicimos desfilar uno por uno a todos, con gran jolgorio por parte de todos. Estuvo muy divertido y muy lindo. Estoy realmente muy contenta con este encuentro de hoy. Y anunciamos la próxima exposición de pilas que se va a realizar el 11 de noviembre a partir de las 2 o las 3 de la tarde, no estoy segura todavía, en el Club San Martín. 11 de noviembre, Club San Martín, exposición de pilas. Están invitados todos los perros pilas de Salta, de la provincia y de las provincias vecinas también. Sabemos de que en el norte de Argentina hay muchos perritos pilas, pero también está creciendo la cantidad de perritos en el sur y en el centro del país. Sí, gracias creo yo a nuestro grupo de Facebook, Perro Pila, rescatando a nuestro perro ancestral, está aumentando el interés por nuestra raza. Y es inevitable que la persona que ha tenido alguna vez un pila, quiera volver a tener un pila. Y el que tiene por primera vez un pila, se enamora y no quiere tener otra raza, porque son muy especiales. Tiene una historia muy importante a nivel ancestral, también su contextura física, el perro pila, que muchos no quieren dejar de tenerlo y de dejar de mantenerlo. Sí, hay dos tipos de pila. El andino, que es un perrito de patas cortas y cuerpo largo, y el chaqueño, que es al revés, patas largas y cuerpo corto. Los calvos tienen una piel muy suave, se parece a la piel humana, pero como no hay un aislamiento, una aislación de pelo, se los siente más calientes que los perros normales. Es una temperatura de 38 grados y medio. Es muy calentito y muy agradable. Pero también hay pilas de manto completo. En casi todas las lechigadas nace un perrito de manto completo, que puede ser pelo largo o pelo corto, que parece un perro normal. Y eso ocurre porque si no fuera por el gen de manto completo, el pila no podría sobrevivir. Porque el gen de la calvicie, si bien es dominante, y se expresa siempre cuando una cruza entre un calvo y un pila, siempre va a dar algún pila. Pero en los homocigotos, que quiere decir que cuando el embrión ha recibido el gen de la calvicie por parte de ambos padres, ese embrión muere adentro de la madre. De modo que todos los pilas que están vivos, todos son portadores del gen para pelo completo. Y entonces hay pilas de manto completo. Bueno, Mónica, entonces nos tenemos reencontrando en noviembre para este gran encuentro provincial en Eclipse San Martín. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. ¡Gracias!